Compadreán, bienvenido a casa viejo Muchísimas gracias por la invitación compa y que suena y recluta por todas partes Oiga, fue Manuel compadre, vámonos Y arriba Mexicali, Arizona y Sonora El sombrero iba de lado y montando el caballo pa' bailar Su consentido, el estejo, ese día del oso viejo No volvería a renunciar De los Torres, de los Llanos Hermano del JT Ya no se verá esa retro Esas cachas y esos tiempos Porque ya se fue Manuel Buen amigo y brazo armado Fue el ondeado de Ismael Siempre al cien con la mailliza Con toda la sombreriza El catorce estaba bien La familia era sagrada Por eso cambió Manuel Le mataron a Tachillo Por eso afiló el cuchillo Y se llevó a más de cien Y aquella sonrisa eterna Con esa también se fue Y en los llanos hay memorias Y aún hay gente que le llora Y la vez que el jeje se fue Manuel ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver, papá! ¡Ay, qué duro! Gracias, mi viejo. ¡A la orden, oiga!